Este vehículo que arde en llamas impactó contra una de las barandas metálicas del puente Río Seco en Chilca. Sus dos ocupantes quedaron atrapados entre los fierros. A pesar de los llamados que hacían los serenos a los bomberos, los jóvenes que iban en esta unidad ya habían muerto calcinados, al igual que la mascota que los acompañaba. Una fuga de gas habría desencadenado la fuerte explosión tras el choque, de acuerdo a información preliminar de la Policía Nacional. Al llegar el personal del Ministerio Público, encontraron una terrible escena. Los cadáveres quedaron completamente irreconocibles tras el trágico accidente. Sin embargo, luego de varias horas, lograron identificarlos. Se trata de una pareja de enamorados y estudiantes que aprovechando las vacaciones venían a Lima desde Arequipa. Ellos son Flor de María Choquecayo y Arnold Valencia Domínguez. Ambos pensaban visitar a los padres del joven. A las nueve de la noche hablé y me dijo, ya estoy por Ica. Entonces todavía le digo, te alcanzo, ¿en qué bus estás vendiendo? No, estoy vendiendo en mi carro, dice. Ah, ya qué bien, pero trate de venir despacio. No, recomendaciones como cualquier padre dice. La mala noticia le llegó a este padre de familia en horas de la madrugada. Ya estábamos ahí esperándolo, ¿no? Y la noticia a las cinco de la mañana, el policía me toca la puerta diciendo que hay un problema. ¿Qué problema? Y algo que ya me imaginaba ya. Los cuerpos de los jóvenes enamorados fueron llevados hasta la morgue de Cañete. Posteriormente serán trasladados hasta el distrito de Socabaya en Arequipa, lugar donde vivían, para que sus familiares les den el último adiós.